Así continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez, les decía que uno de los tratamientos que más nos piden, porque a veces nuestros pacientes se desesperan con las manchas, los velasmas, que si fue por embarazo, que si fue por una vitamina, que si fue que me quemé, que si fue el sol, que si fue las hormonas, que si fue tantas causas. Dice, ya eso no se cura. Sí, sí, tenemos solución. Y le digo que es un tratamiento que se llama reestructuración dérmico-ultrasonica. Claro, no es nada más uno, se dan varios tratamientos, pero quiero que vean despacio el proceso y lo voy a ir explicando poco a poco. Y vamos a ver el resultado de una primera sección. Y luego de eso explico cómo continúa el tratamiento más adelante. ¿Le parece bien? Así que no se mueva de ahí inmediatamente. Vamos a ver este video. Así continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Aquí estamos con un procedimiento en vivo como a usted le gusta. A mí me gusta que usted lo vea, lo aprecie, le coja cariño a este tipo de tratamientos porque nos da tantos resultados, tanto en nuestra mente, nuestro espíritu como en nuestro cuerpo, que es interesante nosotros hacerlo y así sentirnos contagiados de toda esta avalancha que es la nueva estética, que es verdaderamente lo que nos va a hacer sentirnos mejor. Aquí tenemos a esta paciente que vamos a hacerle un tratamiento combinado. Vamos a tratarle las manchitas y vamos a rejuvenecimiento facial profundo que se hace cortico tiempo porque vamos a utilizar los equipos que como ustedes verán son los equipos que nos ayudan a cortar el tiempo del tratamiento y a profundizar mejor nuestro en la piel los medicamentos que queremos utilizar para lograr lo que nosotros queremos. Ya tienes ahí su crema limpiadora, la esparcimos sobre toda su piel, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito así, como ustedes ven, es rápido porque no necesitamos durar mucho tiempo en toda la piel. Con una pequeña gasa con agua volcánica que hemos utilizado, nosotros retiramos todo este tratamiento para lograr como siempre una limpieza adecuada de la piel y por lo tanto que nuestro tratamiento no corre, nuestro paciente no corre ningún riesgo al aplicarlo. Ya tenemos encendido nuestro microdemaboración con punta de diamante y lo vamos a hacer limpiamente, suavecito. Esos son diamantes, hay una succionadora que va arrastrando y chupando si se puede hacer todos los desperdicios que vamos quitando con el equipo. ¿Cuáles son los desperdicios? Células muertas, restantes de cualquier cosa que nosotros no hayamos quitado, microorganismos que al ser desprendido y absorbido vamos desmabrando, por eso se llama una dermabrasión, quitar la superficie de la piel, la capa córnea, la capa más dura que nos facilite, como yo siempre digo, cómo nosotros penetrar nuestros medicamentos rejuvenecedores y normatizadores de la pigmentación o para quitar las manchas. Como ustedes ven, estamos haciendo el procedimiento sin agredir la paciente. La paciente no quiere quedarse, no tiene que quedarse roja, lacerada, adolorida, nada de eso. En un tratamiento muy suave, recuerden que estamos trabajando con la capa más superficiales de la piel, estiro un poquito la piel, lo paso en forma siempre de cruz, ¿verdad? Para que no me quede en ninguna área sin que ese equipo haya trabajado. ¿Qué le parece? Siempre haciéndolo en toda la cara. La persona me dice, doctor, yo nada más quiero el tratamiento en las áreas de las manchas. Señores, tiene que ser en la cara entera, tú no puedes tener un área de tu cara. Vamos a suponer que nosotros quitemos esa mancha y que hayamos logrado rejuvenecimiento en esa parte de nuestra piel. Entonces, el resto de nuestra piel, ¿cómo se va a ver? Como ustedes ven, lo hacemos en toda la cara, frente, cara, nariz, área supra, bucal, periorbitaria, frontales, etcétera, perivucales, etcétera, que no nos quede nada donde haya resto de una piel muerta, nada de eso. Luego de esto, claro está, nosotros procedemos a poner nuestro, vamos a apagar el equipo, una sustancia a base de vitaminas y minerales, pero que tenga un poquito de acidez. Sobre todo, hacemos un poquito de hincapié en el área donde están las manchas. Con mucho cuidado. Este tipo de sustancia pueden ser agresivas por el pH, como yo siempre digo, el pH es importante, la acidez de una sustancia. Yo no la puedo poner y olvidarme que puse eso. Nosotros la ponemos y esperamos unos momentos en que como este tipo de sustancia es absorbido lentamente, nosotros vamos a ver cómo trabaja para que nosotros podamos llegar todavía más profundo en el melanocito. Como ustedes ven, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? Es fácil. Ustedes saben que en las capas más profundas de la piel están los órganos propios de la piel, que son las glándulas, que son los vasos capilares, que son los folículos adiposos, etcétera. Y como ahí vasos capilares a ese nivel, ¿cuál va a ser la reacción? Donde está la terminación nerviosa, que hay vasos capilares, que se va a enrojecer. ¿Por qué se va a enrojecer? Porque claro, la agresión a los vasos capilares hace una inflamación. Al inflamarse, la capa protectora del vaso va a hacer que sea más transparente, entonces vamos a ver mayor cantidad de sangre. Entonces, por eso se va a ver roja la cara. Entonces, nosotros ya cuando notemos ese enrojecimiento, ya no tenemos que esperar más. Yo no tengo que esperar que se me queme la paciente, que se vaya con la cara negra de aquí. Por eso, esta sustancia la vamos permitiendo que vaya poco a poco y vamos a ayudar, como siempre, a pasar eso con nuestro ultrasonido. Préstame este bracito, te voy a poner un braceletico aquí para ponerte un ultrasonido. Esto se hace para que el contacto del objeto que me va a poner el ultrasonido y la piel hagan este tipo de contacto y así nosotros facilitemos que nuestra sustancia sea, llega a los niveles más profundos. Vamos a usar un medio que nos ayuda a que este ultrasonido penetre y vamos a caer unas gotas y vamos pasando suavemente nuestra planchuelita y vamos penetrando suavemente todo este tratamiento. ¿Qué le parece? Nosotros con esto vamos a ir arrancando, si se puede decir la palabra así, las manchas. Vamos a ir quitando todavía y estimulando el crecimiento mayor de células nuevas. Vamos rejuvenecimiento, rejuveneciendo nuestra piel. Como ustedes ven, así de esta forma nosotros hacemos que las manchitas se vayan desapareciendo y también hacemos posible que nazcan células que se ponga la piel suave, tersa, llena de agua, o sea, hidratada y sobre todo que la elastina y el colágeno vuelvan a crecer en esta piel dándole la losa niña que nosotros pretendemos. Por eso utilizamos este tipo de equipos que acelera el procedimiento. ¿Por qué? Porque si no yo tuviera que poner una mascarilla de 10 minutos, espera que se seque, quitar la mascarilla, volver otra vez, poner otra mascarilla y el paciente se pasa una mañana entera en el consultorio. Por eso le dicen estos tratamientos en Estados Unidos, los tratamientos de launch. Del launch, porque es el tiempo que le dan 45 minutos, una hora, a los trabajadores en Estados Unidos, cogen esos minutos, en lo que llegan, se lo dan y vuelven, por eso le dicen el tratamiento del launch. Déjame darme este tratamiento en la hora de la comida, se comen un sanduichito en el camino, llegan a su consultorio, se lo hacen y vuelven a trabajar tranquilamente. Ya hemos pasado. Ahora, luego que hemos hecho esto, ya es tiempo, ¿verdad?, de quitar la sustancia, los ácidos frutales que hemos puesto para nosotros poder entonces hacer nuestro tratamiento más adecuado. Para eso vamos a utilizar una gasita y vamos a pasarla suavemente con agua. Cierra un poquito los ojos. Vamos a rociar nuestra cara con esta agua volcánica. El agua volcánica tiene la facultad, primero, de ser agua mineralizada, que también es antiséptica. No tiene, no pueden crecer en ella ningún cuerpo viviente. Entonces, a mí me gusta rociar, también le da un aspecto de frescura al paciente cuando siente su agüita. Luego tenemos, en ella vamos a aprovechar y hacer una mascarilla de colágeno. ¿Por qué vamos a utilizar colágeno si estamos dando un tratamiento también de, como diríamos, de, para las manchas? Porque en este caso las manchas ya vienen muy bien saliendo en su, vienen saliendo de su, van poniéndose más hacia el exterior, más superficiales. Y a mí me interesaría que al crecer estas células nuevas también le dé el aspecto de rejuvenecimiento. Por eso vamos a usar el caviar en ella. El caviar que viene regularmente con un poquito de oro. Por eso, como yo le he dicho en otro programa, el oro es uno de los minerales que mayor eficacia tiene en los tratamientos dérmicos. Por eso usted verá que en Estados Unidos ahora es un boom. Mascarilla de oro, mascarilla de oro, mascarilla de oro. Eso es en todas las partes, California, Miami, Nueva York, Boston, en los centros de estética que hemos visitado. Preguntan muchísimo por la mascarilla de oro. Esta mascarilla también tiene el poder de secar rápidamente lo que nos acorta el tiempo de duración del tratamiento. Que es muy importante el tiempo en nuestros pacientes. Muy bien, excelente. Aquí lo vamos a esparcir, una capita muy suave. Vamos a dejarlo unos minutos nada más. Ese minuto va a pasar en lo que nosotros hacemos posible que no le quede nada en otra parte que no sea donde nosotros queremos. Voy a explicar una cosa importante. El rejuvenecimiento facial es uno de los procedimientos que nosotros tenemos a nuestro alcance y que podemos lograrlo. ¿Qué es el rejuvenecimiento? Miren, las células envejecen porque no tienen las sustancias adecuadas que lo nutran, ni tampoco la capacidad de absorberla muchas veces. A veces usted se sobrealimenta de vitaminas, minerales, pero si su cuerpo no lo puede absorber, usted no hace nada. Así puede pasar con la piel. Por eso es importante nosotros saber que ya cuando nosotros ponemos los elementos necesarios, nutrientes, y favorecemos su absorción, estamos haciendo las dos cosas para evitar el envejecimiento y provocar rejuvenecimiento o crecimiento de células nuevas. ¿Verdad que se entiende? Es fácil, es fácil de entender. Así es que por eso ya veo que se está secando. Nosotros vamos a retirar en unos minutos ya todo lo que es nuestra mascarilla. ¿Ve? Ya, miren, miren. Claro, nos está ayudando muchísimo la luz de las cámaras que hace que esto seque. Yo tengo el aire prendido en yo no sé cuánto y como quiera se siente su calorcito. Imagínense ustedes si esta mascarilla no se va a secar rápidamente. Ya, efectivamente. Entonces vamos a quitar suavemente nuestra mascarilla. ¿Qué le parece? Miren donde yo voy quitando la mascarilla. Cerrado los poros, las, 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 ¿cómo se llama? La, lo que es esa manchita mucho más clara, penetrando, como ustedes ven, el color natural, porque hemos estimulado con estos equipos y la sustancia que hemos puesto. Retiramos suavemente y el paciente va a tener una sensación como de, ay, que alivio, en la cara. Entonces se va con su cara fresquecita. Claro está que no hemos terminado. Porque ahora que ya yo puse mi tratamiento, yo tengo que, también como agredimos la casa, la capa superficial de la piel, lo que vamos a hacer es protegerla de nuevo. ¿Con qué? Como siempre, a mí, yo soy un enamorado del caviar, mi aceitico de caviar, que tiene antirradicales, vitaminas y minerales, con un olito a coco, porque si no ella no aguantaría el olor a pescado muerto. Como dice la gente, cuando eso yo lo traje de Francia, ese caviar a sí mismo, nítido, olía a pescado. Ay, doctor, eso tiene un fuerte, claro, porque el caviar es uno huevecillo de un pececito que hay por ahí. De lenturrión, mesturrión, que es el que pones. Pero qué sabroso es comerlo y qué también untárselo para que nuestra piel también se delvanquete. Si una paciente, doctor, no me lo quite, que cuando se seque me lo como. Bueno, no, no creo que dé para comerlo. Pero al menos para que su piel sí lo absorba. Por eso vamos a esparcir suavemente nuestro caviar y nuestro colágeno enriquecido. Suavemente en toda la cara. Y la capa primera que nosotros al principio agredimos, ahora la estamos, ¿verdad? Como pidiéndole perdón, ¿verdad? Pidiéndole un perdón ahí, poniéndole entonces sus nutrientes de nuevo. Y claro está, vamos a terminar con una protección. Siempre que hemos agredido la piel de alguna forma superior a 30, en este caso con una protección 60 que vamos a utilizar. Y lo vamos a utilizar inclusive con un poquito de color. ¿Por qué? Porque hemos utilizado un color que es sin pantalla. Y una cosa es filtro y otra cosa es pantalla. Entonces vamos al lado, un filtro con pantalla. La pantalla es una pantalla con una sombrilla. Y el filtro es lo que filtra. La pantalla impide y el filtro filtra los rayos. Entonces esa es una combinación de las dos cosas. ¿Eh? ¿Qué le parece? Una paciente que si sale por ahí no le tiran dos piropos, yo me voy a ofender. Digo yo. ¿Qué ve? Entonces ahora yo voy a querer que usted vea, claro está, el antes y el después. Y que usted sea el jurado. Vamos a terminar despacio. Vamos a quitar todo el que está sobrante y le vamos a ponerla a ella ahora sentadita para que usted pueda ver el antes y el después. Como ustedes vieron y el antes y el después. Y siempre digo, usted puede ser el jurado y puede saber si nuestro tratamiento tiene la eficacia que nosotros hablamos. ¿Verdad que sí? Así que yo le espero por aquí. Ni se quede con manchas ni con esa piel que está envejeciente. Que para eso está el tratamiento de reestructuración térmica con microdemoblación y ultrasonido y algas marinas. Y sobre todo nuestro caviar. Así que lo esperamos por aquí en una próxima ocasión. Y usted no se mueva de ahí que continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Así continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Me gusta que vea el procedimiento, cómo estaba y cómo quedó y cómo se hizo. Porque hay mucha gente que me dice, doctor, cuando se pone boto, cuando se pone sí. Pero es bueno que usted lo vea. Porque no es lo mismo lo que yo diga, sino mira, así estaba, así quedó. Así le hago yo a mi paciente. Mire lo que usted tiene. Si la voy a inyectar regularmente, una foto para mostrarle cómo entró al consultorio y cómo salió de mi consultorio. Porque así se va más tranquila, más contenta. Y le explico, así mismo como usted lo expliqué ahí, ojalá llámelo paciente. Le explico lo que le voy a realizar, en qué consiste, cuáles sustancias se van a hacer, qué pretenden hacer esas sustancias en su cuerpo. Y si tiene algún efecto, lo conoce todo. ¿Qué le parece? Así que sí, tenemos solución para las melasma y las manchas. Y quería presentarle, no sé, vamos de una vez las cremitas, lo que tengo aquí. Ustedes saben que nosotros siempre le promovemos nuestra Timeless, que es el ácido hialurónico en gotas. Esa es la persona, el ácido hialurónico es un hidratante profundo de la piel. Lo tenemos también en la crema, la gemelita, que ya creo que me quedan pocas, pero pueden ir todavía porque viene de Suiza esos productos. Vamos a ponérnoslo para que te dé bien. Esto es colágeno y ácido hialurónico. Usted coge por la mañana, después de limpiarse bien el cústico, coge un poquitico de esto. Bueno, me la voy a poner las dos juntas, como le digo yo a la gente, mézclala. La voy a poner en las manos. Claro, eso es para alrededor de los ojos, no me lo pongo aquí para en televisión. Y ustedes van a ver cómo inmediatamente, vamos a comparar las dos manos. Claro, esta la tengo ya más blanca, de tanto ponérmela, que la otra. Miren aquí, miren que es inmediato. Vamos a ver si pueden acercar la cámara, para que puedan ver el antes y el después. Ah, bueno, se ha frijado. Bueno, está bien. Ya ustedes saben, eso es nuestras cremitas de ácido hialurónico y colágeno. Un hidratante profundo para arrugas pequeñas, devolverle el esplendor a nuestra piel. Y aquella persona que prefiere un ácido hialurónico no en crema, sino en gotero, en suero. Aquí tenemos nuestro suerito de ácido hialurónico. Dos goticas alrededor de los ojos, un ligero masaje y la esparcimos por toda la cara. Eso, esto es también, viene allá. Y claro está, no sin antes mencionarle nuestra inyección de vida y salud. Renew Cell. Unidosis. Unidosis, porque hay dosis, viene a veces en multidosis. Este es unidosis, una inyección. ¿Qué le va a hacer la persona que se sienten decaídos, dolores articulares y sobre todo que mejora la memoria? La persona que uno dice, oye, me da trabajo recordar las cosas, los teléfonos, mejora la memoria. Calidad del sueño, fuerza física, respuesta sexual, tono muscular, sistema inmunológico. Ya lo sabe, Renew Cell. Y ahora nos vamos arriba y volveremos con nuestra última sección donde tenemos la oportunidad a través de la línea telefónica de ponernos en comunicación. Así que subimos, vamos casi inmediatamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!